TAPURA TAPURA MAHOI PAPA NO TE U TU A WHARE E AO MAI TAI AI TAPURA HUIRA A TIRA TE HOERA AI TE TU AI TAPURA HUIRA A TIRA TE HOERA AI TE TU AI O TE NUNA AO PORIMETIA TE U TU APARI PAPA NO TOTATO O RARA ATO TAI ETE TE U HIPATI AU MAI TAI RA AI TE MEA FAU FAARA AI IRO TAPURA TAPURA HUIRA A TIRA HUIRA A TIRA TE HOERA AI TE TU AI TAPURA HUIRA A TIRA TE HOERA AI TE TU AI TE HUA A TIRA TE HUIRA AI TE HIPATI AU MAI TAI TE U TAPURA TE TAPURA TE HUIRA A TIRA TE HUIRA A TIRA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!